Nos genera inconvenientes, ¿no es cierto?, este robo, porque más otro inconveniente que generó un rayo o una descarga eléctrica en otra bomba, nos vemos con el inconveniente que podemos llegar a restringir el servicio de agua potable y de distribución, ¿no es cierto?, que va a los distintos barrios. Por ahora, ¿cuál es el panorama, digamos? Bueno, ahí el último comunicado que tiene, que es cuando vos llegabas, que la espera que me comentaba Walter, ya está funcionando una de las bombas dañadas. Esa bomba va a estar generando, tirando agua a una cisterna, a una de las cisternas, esas grandes cilíndricas que hay en la planta, como para que cuando comience a funcionar a la tarde la planta potabilizadora, ¿no es cierto?, la máquina, logremos recuperar las reservas que nos hemos quedado durante toda la mañana, se ha disminuido las reservas de agua potable, estamos hablando siempre de agua potable. Estimamos que si ya para las 3 de la tarde tenemos condiciones para levantar las reservas, bueno, no va a haber inconvenientes sobre la distribución del agua potable. Sí, el hecho de no tener con la otra bomba, que es la sustraída, nos va a generar inconveniente en la distribución que va a los distintos barrios, que es el hipotecario, de las 49 viviendas, el de Fobicor, allá al costado de la escuela Paso de los Santos. Bueno, es una bomba sumergible que está a 18 metros, está frente a la planta, en el predio del ferrocarril. Es una bomba que se recambia periódicamente, no es cierto que a 2 o 3 años se renueva, pero la perforación está vigente desde hace muchos años. Realmente, quien causó este daño no tiene noción del inconveniente que genera a toda la población. Sí, una vez eso, es prácticamente un hecho que atenta contra la población, lo decíamos, y después es increíble cómo han trabajado esta gente, porque obviamente tienen que sacar un caño de 18 metros, sacar esta bomba que es bastante pesada, imagino, llevar un vehículo, es decir, y han trabajado en un lugar donde pasa gente, además, nadie los vio, hicieron la denuncia. Hicimos la denuncia, fue a contactar con fotos de la policía. Sí, exactamente, lo que no nos queda claro sí fue durante el corte de energía que hubo, y para cómo ese sector fue el que más duró, pero no es algo que se pueda resolver tan fácilmente en 20 minutos que fue lo que duró el corte de ese sector. Entendemos que fue más de una persona, tal como vos decís, son 18 metros, que de un caño de una pulgada y cuarto creo que es, tiene una columna de agua importante, o sea que inicialmente para levantar todo tenés que cargar todo ese peso, el peso de la bomba más el peso de la columna de agua de 18 metros, o sea que más los caños. Bueno, los caños se rompieron, algunos los aflojaron ellos, fueron como son todos caños plásticos, lo hacen más liviano, pero la columna de agua pesa y la bomba pesa, o sea que entendemos que ha habido seguramente también con un vehículo de movilidad, pero no hemos visto huellas producto de la lluvia que si bien fue escasa alcanzó para cubrir huellas, así que todo eso nos genera hipótesis ahí de saber cuánta gente participó, pero no tenemos rastros por lo menos.